Creo en el padre y en el hombre Pero no creo en el mar En las mareas sobreviven Las ballenas con radar Hay una niña que hoy empieza Con muñecas a jugar Desde el cielo la vigila Una estrella de metal Porque a la luna se la juegan Como en mesa de villas Unos arriba, otros abajo Nadie quiere la mitad ¿De qué lado quedaremos Cuando llegue el final? Cuéntate niña que allá afuera El invierno va a llegar Un marinero llamado Colón Viejo de la noche al sol Y un astronauta que ayer jubiló Se sienta en la plaza Su tiempo se escapa El cielo lo mira un gorrión La mitad de este viaje Me pongo a pensar La diferencia es tan grande Entre el sueño y la vereda La hielo alto está volando Que grande supermar Lo hace bajo un campesino Busca tierra para ser muy grave Creo en el padre y en el hombre Pero creo más en ti Siento que existe un horizonte Que comienza en tu jardín Allá en tu patio hay una niña Que hoy empieza a caminar Porque la noche se hace corta Cuando aún quiero soñar No, 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 no Gracias.